Libro de los Gálatas capítulo 6 versículo 7 Gloria a Jesús cuando lo tenga me da un amén Libro de los Gálatas capítulo 6 verso 7 Gloria a Jesús estaremos leyendo hasta el versículo 10 Dice la palabra del Señor No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare que dice Eso también segará Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Mas el que siembra para el espíritu El espíritu segará vida eterna No nos cansemos que dice Puede hacer bien Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente a los de quienes A los de la familia de la fe Puede sentarse en esta preciosa y hermosa noche Hoy quiero hablar acerca de sembrando una buena semilla Cuantos aquí saben que la mayoría del caminar del creyente O la mayoría no solo del caminar del creyente Sino también del ser humano o de la humanidad entera Ha sido depende de la semilla que hemos sembrado O depende de lo que nosotros hemos sembrado Eso hemos recibido, eso hemos cosechado Entonces hoy quiero hablar acerca de sembrando buena semilla La palabra del Señor nos enseña de la importancia De sembrar buena semilla en nuestras vidas Para poder cosechar buen fruto Todo lo que el hombre sembrare eso cosechará Dios no es responsable de nuestros resultados Sino más bien es el tipo de semilla que nosotros sembramos Así será el fruto que adquirimos el día de mañana Dice Proverbios capítulo 18 versículo 21 Libro de Proverbios capítulo 18 versículo 21 dice La muerte y la vida están en el poder de qué De la lengua y el que la ama comerá de qué De su fruto Mire lo que Proverbios y quiero iniciar con este verso Lo que Proverbios nos dice es que el poder de la vida Y de la muerte está donde en nuestra lengua En nuestros labios Ahora compara dos cosas la vida y la muerte Y dice que el que ama de ella comerá de qué De su fruto O sea que aún hay momentos que nosotros podemos dar vida A nuestro propio espíritu o nuestro propio cuerpo Cuando nosotros empezamos a declarar con nuestra boca Que hay vida De igual manera podemos declarar la muerte ¿Cómo? Con nuestros propios labios Podemos matarnos nosotros mismos espiritualmente O podemos darnos vida espiritualmente nosotros mismos Estamos aquí Ahora hay algo que me llama la atención de este verso Y es que nosotros en muchas ocasiones o el ser humano Ha creído que ha podido engañar a Dios Estamos aquí Hay seres humanos o hay personas que creen Que a Dios se le puede engañar con una actitud del momento Por ejemplo Nos presentamos ante él Y pensamos que nosotros venimos Extremadamente aprobados a su presencia Pero como yo pienso que venimos aprobados Pero yo sé que vengo reprobado Entonces yo le digo a Dios Señor Gracias porque estoy aprobado Y en muchas ocasiones podemos Querer tratar de engañar a Dios Pero con una actitud del momento Estamos aquí Podemos reír Una sonrisa del momento Yo vengo triste Pero puedo sonreír el momento Y puedo engañar a cualquier persona Pero a Dios nunca le podemos engañar Por eso la Biblia dice Que Dios no puede ser que Burlado Ahora como punto número uno Yo quiero hablar acerca de No podemos engañar a Dios Toca a su vecino y dígale A Dios no se le puede engañar Dios conoce Nuestra vida espiritual Dios conoce Aún nuestro levantar Nuestro acostar Dios conoce Nuestro respirar Dios conoce Absolutamente Todo en nuestra vida Él lo conoce De pies a cabeza Dios conoce Las actitudes Que tomamos diarias Dios conoce Si estamos faltos de algo Dios conoce Si nos falta amor Dios conoce Si nos falta comprensión Dios conoce Si nos falta tolerancia ¿Por qué razón? Porque Dios lo conoce todo Entonces nunca podemos Nosotros tratar De decirle a Dios Que yo estoy bien Cuando yo no estoy bien Estamos aquí Por eso dice la Biblia Que Dios no puede ser que Por lado O sea en pocas palabras Dios no puede ser engañado Tito capítulo 1 Verso 15 Dice estas palabras Todas las cosas son puras Para los puros Más para los corrompidos E incrédulos Nada les es puro Pues hasta su mente Y su conciencia Están corrompidos Profesan conocer a Dios Pero con los hechos Que dicen Lo niegan Siendo abominables Y rebeldes Reprobados En cuanto que A toda que Buena obra Miren lo que habla Tito En estas palabras Dice Todas las cosas Son puras Para quienes Para los puros Para aquel Que ha decidido Una transformación Total en su corazón Aquel que ha tomado El reto Del cambio En el Señor No que el Señor Cambie en el Estamos aquí Ahora nótese Lo que a mí me llama La atención De este verso Dice Profesan conocer a quien A Dios Pero con que Con los hechos Que dice Lo niegan Por que razón Porque yo puedo Adquirir una actitud De tratar De conocer a Dios Completamente Engañarlo Decirle Señor Yo estoy bien Me siento correcto Y perfectamente bien Pero que dice Dios no puede ser que Engañado Dios no puede ser engañado Él conoce Mi acostar Mi levantar Él conoce Lo que me duele Él conoce Lo que siento Él conoce Lo que tengo Lo que traigo Él lo conoce Todo Por eso dice la Biblia Que hay personas Que toman una actitud De procesar Un evangelio Correcto y bueno Pero que dice O sea en pocas palabras Sus frutos Dicen lo contrario Porque el evangelio No es de un letrero O un nombre De soy cristiano Pentecostés Brincos alto Digo gloria a Dios No es simplemente Tener una insignia O un ID De que somos creyentes Sino que lo que determina Que somos creyentes Son los frutos Que damos en el camino Cuando adquirimos La presencia Del Señor Gálatas capítulo 6 Verso 7 El verso que leímos Dice No se engañéis Que dice Dios no puede ser Burlado Pues todo Que dice Lo que el hombre Sembrase Eso que Cosechará Todo lo que el hombre Sembrase Eso cosechará Señor Porque me está yendo Tan re mal En ciertas cosas Que yo no entiendo Porque tenemos que ir a ver Que fue lo que sembramos Ayer Estamos aquí Ahora Nótese Dios no puede ser Que engañado Todo lo que el hombre Sembrase Eso que Cosechará Sembramos En la presencia De Dios Lágrimas Esa la va a cosechar Usted Le siembra Tiempo a Dios Ese tiempo Se lo va a cosechar A Dios Le trabaja Para la obra A Dios Esa obra No va No va a ser en vano Por qué razón Porque todo lo que usted Siembra a Dios Todo lo que usted Pone En la tierra Todo lo que usted Siembra para Él Usted tarde o temprano Lo va a cosechar Sean buenas cosas O sean malas cosas Todo lo que nosotros Por eso a Dios No podemos engañarlo Con una actitud A Dios No podemos engañarlo Simplemente Con decirle De labio Señor Soy tu hijo Y mira Señor Cómo me está yendo Sí Pero hay cosas Que vienen de la siembra Que nosotros hicimos ayer Todo lo que el hombre Siembra Algún día Lo tiene que cosechar Ahora Número dos Los frutos Son el resultado Diga de nuestra siembra Los frutos Por eso la Biblia Habla de dos tipos De frutos Del creyente Está el fruto El hombre Que da el fruto Del espíritu Y está el fruto De la carne La Biblia Habla de dos frutos Diferentes El fruto del espíritu Y el fruto de que De la carne Cómo nosotros Podemos ver Y adquirir El fruto del espíritu No es simplemente Queriéndolo Porque todos queremos O no es así Quien no deseara O quien no quisiera Poder tener Esa llenura Del espíritu O poder Transmitir La palabra de Dios O poder transmitir Vida hacia otro Todos deseáramos Ser portadores De esa vida Pero no podemos Ser portadores De esa vida Si estamos sembrando En el lugar equivocado Estamos aquí Ahora Que es lo que dice Galatas Capítulo 6 Verso 8 Dice Porque el que siembra Que dice Para su carne De la carne Que hará Se hará Que Corrupción Y que es corrupción Cosa Arruinada Cosa que no Sirve Eso es corrupción Algo que no Sirve Nótese Sigamos leyendo Que dice Mas el que siembra Para que Para el espíritu Del espíritu Se hará que Vida Eterna Ahora cuando hablamos Del espíritu O cuando hablamos De la carne Estamos refiriendo A dos cosas Que siempre tienen Una guerra en si El espíritu Y la carne Como El espíritu No desea Que tú seas carnívoro Y la carne No quiere Que tú seas espiritual Entonces Que es lo que sucede La carne Te quitará El deseo De buscar Del espíritu Y el espíritu Aumentará El deseo De quitar La carne De ti Estamos aquí Cuando hablamos De carne Todos nos Podemos ver La piel Si o no Y decimos Oh Esta es la carne Está en mi Yo soy pecador Y soy un hombre Impuro Porque la carne Está en mi Pero la biblia Cuando se refiere A carne Habla del hombre Pecaminoso O el hombre viejo El hombre antiguo El hombre que no Ha nacido De nuevo Cuando se refiere A carne Se refiere De aquello Que tiene Años de existencia Y nunca muere Esa es la carne Entonces mire Que son los frutos De la carne Galatas capítulo 5 Verso 16 Dice Digo pues Andar En el espíritu Y no satisfactor Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra que Contra el espíritu Y el espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagan Que Lo que quieren O sea Nadie quiere orar Nadie quiere ayunar Nadie quiere Quiere Rendirse ante Dios Nadie quiere Pero ese no querer Se puede doblegar Estamos aquí Ese no querer Se puede doblegar Con Con aquella fuerza Que la biblia dice Que no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Entonces mire Lo que dice Sigamos leyendo Dice Pero si soy guiado Por el espíritu No está bajo ¿Qué? Bajo la ley Y manifiestas Son las sobras De la carne Que son Adulterio ¿Qué dice? Fornicación Inmundicia Lasibia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Que dice Y cosas semejantes A esta Acerca de las cuales Juan Monesto Como ya Os lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas ¿Qué pasará? No heredarán El reino De los cielos Entonces Nótese El problema Del ser humano Es querer Tratar de agradar A Dios Pero no agrada ¿Por qué razón? Porque cuando el ser humano No muere a la carne Y no le permite Al espíritu Que gobierne su vida La carne Seguirá gobernando Y seguiremos diciendo Que somos carne Estamos aquí Siempre que la carne Tratase de gobernar El creyente Yo he escuchado Millares de creyentes O muchos creyentes Decir De que no es que yo soy De la carne Es que la carne Vive en mí Es que Pablo dijo Que las cosas Que no quería hacer Esas son las que hago Y eso es lo que gobierna Mi vida Pero la Biblia Nos manda A sembrar Para el espíritu Para tener fruto Del espíritu Ahora anótese Todo se convierte En un pretexto Del creyente Para no querer cumplir Lo que el padre dijo Que cumpliéramos Estamos aquí Ahora anótese Por eso dice Digo pues Andar que En el espíritu ¿Por qué razón? Porque los frutos De la carne Son evidentes Y son vistos Por todos Estamos aquí Su ira se la va a ver Todos Si o no Su vecino Sus hijos Todo todo mundo Le va a conocer Su ira El celo excesivo Se lo va a conocer Se lo va a conocer Todo mundo Porque es el fruto De la carne Estamos aquí Ahora las contiendas ¿Qué más dice? Las disensiones Borracheras Homicidios Envidia ¿Qué dice? Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Dice celos Iras Contiendas Disensiones Y herejía ¿Cómo yo veo Que una persona Está en la carne? Haciendo todas estas cosas Estamos aquí Todo el que esté En la carne Siempre buscará Dar ese fruto Porque no tiene Otro fruto más que dar Estamos aquí Ahora yo no puedo decir Yo quiero dar Otro fruto diferente Porque no lo puedo dar Nadie puede dar Lo que no tiene ¿Qué palo de mango Podrá dar mango Si no tiene mango? ¿O qué palo de fresas Podrá dar fresa Si no No tiene fresas? Entonces Todo lo que damos Todo el fruto Que producimos O todo lo que Producimos en la tierra Es producto De lo que sembramos En el Señor ¿Estamos aquí? Todo lo que hacemos No es culpa Del diablo ¿O no ha escuchado Usted un montón De gente Culpando al diablo? Todo el mundo Culpamos al diablo Pobre diablo Ya dejémoslo Está sufriendo Ese compadre Está sufriendo Mire Día y noche Pero el creyente Siempre Se ha escondido Tras el telón Diciendo Es que el diablo ¿Cuál diablo? Es la carne ¿Estamos aquí? Es el fruto Que producimos Con nuestra acción En Dios O en la carne Ahora Mire esto ¿De qué queremos Hablar? ¿O qué queremos Expresar? Diría el Espíritu Santo Todas estas cosas Que vemos Producto de la carne Es algo Que usted y yo Lo sembramos hoy Pero lo vemos mañana Todo lo que hoy Sembramos en la carne Las iras Disensiones Pleitos Enemistades Celos Todo lo que nosotros Sembramos Hasta lo producimos En nuestros hijos ¿Estamos aquí? Los culpables Que seguirán produciendo Todo lo que yo hago Hoy Serán nuestros hijos Si mi hijo Me mira un mil borracho El próximo borracho Podrá ser mi hijo ¿Estamos aquí? Si mi hijo Me mira a mí Buscando pleitos Contiendas Chismes Enemistades Disensiones Los próximos Que serán peores Que yo Serán mis hijos Porque todo lo que yo Siembre hoy Mis ojos Lo tendrán que ver Mañana ¿Estamos aquí? Ahora nótese Cuando hablamos De sembrar Nosotros pensamos Simplemente Sembremos una ofrenda Y ya vamos a cosechar Dinero ¿No es así? Sembremos algo Y vamos a cosechar Esto y lo otro Pero depende De la semilla Que nosotros Sembremos Eso cosecharemos En nuestra mañana Si usted nunca Tiene tiempo Para Dios Olvídese Que Dios Tendrá tiempo Para usted ¿Estamos aquí? Si porque hay gente Que dice que no tengo Tiempo Nadie Tenemos tiempo ¿Quién tiene tiempo Aquí? Nadie Pero que es lo que Sucede Usted quiere Sembrar Para cosechar En el espíritu Mañana ¿Por qué hay mucha Muerte espiritual? Porque no cosechan Para el espíritu ¿Por qué hay mucha Muerte espiritual Dentro de las iglesias Cristianas? Es porque no han Aprendido A sembrar Al espíritu Que es el que Produce la vida En nosotros La muerte No solo viene Por yo decirla Yo estoy muerto La muerte viene Por el producto Que yo siembro La muerte Sucede en mi vida Espiritual Por lo que yo Estoy sembrando Hoy Mañana Podrá producirme La muerte espiritual O la vida espiritual Lo que produjo En Saúl Que Jehová Lo desechase No fue simplemente Que él fue a la divina Ya Jehová Lo había desechado Desde que lo había Desobedecido Porque eso fue Lo que él sembró En el corazón Y eso tuvo que dar Un fruto El día de mañana Ahora pero mire Los frutos del espíritu Galas capítulo 5 Verso 22 Dice la biblia Mas el fruto Del espíritu Que es Amor Gozo Paz Paciencia Venenidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas Que Pero dijimos Que lo de la carne Que juzgaba Lo de la carne La ley Y la ley Recuérdese Que no perdona Estamos aquí La ley no perdona Por eso dice A tales Lo juzgará la ley Porque lo juzgará La ley Porque la ley Se encarga De juzgar la carne Pero los que están En el espíritu No tiene poder La ley De juzgarlos Ahora nótese Que más dice Pero los que Son de cristo Que dice Han crucificado La carne Con que Con sus pasiones Y que Cuantos aquí Han crucificado Su carne Ahora nótese Los que son De cristo Que han hecho Y la palabra Crucificarlos Es sufrir La palabra Crucificar Es morir La palabra Crucificar Es padecer Cuantos aquí Parecen Ahora No es que Un deseo De la carne Me lleve a cometerlo Es que yo tengo Que sufrir en la carne Estamos aquí Por qué razón Porque yo ya Me clavé Con él En la cruz Yo ya morí Con él En la cruz Ahora mi carne Está muerta Y mi espíritu Tiene que cobrar Vida en el señor ¿Por qué? Porque cuando Estamos en cristo Dice la biblia Que la carne Se quedó En la cruz Del calvario Y ahora Nosotros caminamos En el espíritu Y los frutos Que damos Tendrían que ser Del espíritu Ahora nótese Dice Abandonando Que sus pasiones Y sus deseos Si vivimos Por el espíritu ¿Qué dice? Andemos también ¿Por qué? Por el espíritu No nos Hagamos Vanagloriosos Iracundos Unos a otros Envidiándonos Unos a qué A otros Nótese Si andamos En el espíritu Vivamos en qué En el espíritu ¿Qué es lo que a mí Me hace ver Si ando en el espíritu Son los frutos No son las manifestaciones Aquí nos dice Que la manifestación Es lo que me hace A mí Que ando en el espíritu Lo que me hace Ver que yo estoy En el espíritu Son los frutos Si hay paz Si hay gozo Si hay fe Si hay mansedumbre Si hay templanza Si usted puede soportarse Uno con otro Es que usted está En el espíritu De Dios Pero si usted Odia Si usted tiene Malos deseos Si usted Si usted desea El mal a otro Si usted Es un contencioso Lo que está gobernando Es la carne Y el espíritu Se fue hace rato ¿Alguien está aquí hoy? Ahora nótese Lo que sucede En la escritura Lo que la biblia Nos enseña Dos tipos de siembras Que hacemos Como hijos de Dios Uno Sembramos en la carne En la carne Produce su producto Y el espíritu Produce que Su producto ¿Cómo yo puedo examinar Mi vida? ¿Cómo puedo examinar Si yo estoy dando El fruto correcto En el espíritu? Aquí lo tiene La escritura Son el fruto Del espíritu Dijimos que era Amor ¿Por qué el amor Es puesto siempre En primero? Porque el apóstol Pablo Dijo que usted Podía Es más Entregar su vida A la muerte Por otro Usted podía venderlo Todo lo que tiene Y dárselo a los pobres Pero si usted no ama En vano lo hizo ¿Por qué el amor Es puesto primero? Porque si como creyentes No ponemos El amor primero Entonces no somos De Cristo Porque por amor Porque de tal manera Amó Dios al mundo De tal manera ¿Cuál de tal manera? De tal manera Amó Dios al mundo ¿Cómo? Con la misma muerte Por la misma muerte Sin importar el dolor El sufrimiento Sin importar Que nosotros mismos Lo íbamos a defraudar Y le íbamos a decir a él Lo íbamos a bofetear Escupir Crucificar A él no le importó eso Lo que le importó Es que de tal manera Él amaba al mundo Que entregó su vida Por él mismo Entonces nótese Lo primero que pone Es el amor Porque un creyente Puede sacrificarse Su vida completa Pero si no ha aprendido A amar De nada le sirve ¿Por qué razón? Porque el amor Es el primer producto De haber conocido A Dios Estamos aquí El amor Es el primer fruto De haber conocido A Dios Usted puede orar Veinte horas al día Usted puede hacer Lo que sea Al día Pero si no tiene amor Está tocando La puerta Incorrecta ¿Por qué razón? Porque lo primer producto El primer fruto Que nos da el espíritu Es el primer fruto Que Jesús tuvo Por nosotros Que se llama amor Sin importar Tanto fue su amor Que Jesús dijo Vamos a ir a las profundidades De los infiernos Y vamos a predicarle A los espíritus Que murieron Para el tiempo de Noé No vamos a dejarlos así Les vamos a predicar El mismo evangelio Que se les predicó A todos los vivientes Tanto fue su amor Que a Jesús No le importó Ser crucificado Y sufrir Tanto fue su amor Porque era el primer Producto que tenía Porque él venía En el espíritu Estamos aquí Y el primer producto O fruto Que tenemos Como creyentes O deberíamos de tener Es amor Y el amor No es que te amo Si me amas El amor No es que amo Al grupo Que está ligado Conmigo O solo los que me entienden O me comprenden Estamos aquí El amor No solo está ligado Con aquellos Que hablan El mismo lenguaje Que yo El amor No solo está ligado Con aquellas personas Que me comprenden O me aman Como soy ¿Alguien está aquí? El amor Está por encima De todo Me ame No me ame Me odie Me quiera matar Me quiera hacer daño El amor Se va por encima De todas las cosas ¿Por qué? Porque es el primer Producto O fruto Del Espíritu En nuestra vida Por eso yo Cuando oro Por Israel Yo amo Israel Oro por Israel Yo me levanto Y le digo Señor Detén las bombas Detén todo Pero también Ten misericordia De Gaza ¿Alguien está aquí? Yo no puedo Pedir la muerte Por Gaza No puedo pedir La muerte Por ningún otro Musulmán ¿Por qué razón? Porque ya no estamos Bajo la ley Estamos bajo la Yo no puedo Solo decirle a Dios Señor Protege Israel Claro que lo hago Y lo digo Amo Israel Con todo mi corazón Y con todo mi ser Pero también Le pido misericordia Por todo lo que Lo rodean Porque como iglesia Ya no estamos Bajo la ley Estamos bajo la que La gracia Y el amor Tiene que gobernar Por encima de toda La maldad que hay En la tierra Entonces cuando amamos Cuando nosotros Conocemos a Cristo O el Espíritu de Cristo Está en nosotros El primer producto Que damos Es el amor Lo primero Que el ser humano Aprende Es amar Es A poder amar No con el amor Que nosotros amamos Sino con el amor Que Cristo pone Por el Espíritu Por eso es el fruto Del Espíritu Que más dice Gozo ¿Cuántos aquí Son gozosos? O pasa amargado Todo el día Si porque el gozo El gozo Es que tú Le cantas a Dios Te sientas bien O te sientas mal Hay gente Que usted no le escucha Ni un cantito hermano O ni una gratitud A Dios En todo el día Lo único que hacen Es renegar Y culpar a todo mundo Y a Dios Pero nunca le agradecen A Dios Por lo que ha hecho Se amanecen el día Y nunca Le dicen a Dios Gracias por este día Hermoso Sino que todos los días Son malos Hay gente Desde que se levanta Se levanta Diciendo Otra vez Otra vez Pero nunca se recuerdan Que nomás se levantaron Hubo algo Que se activó Un aire Que no nos cobra Una vida Que no nos cobra Si no nos la dio Entonces El gozo Nadie o nada Lo puede cambiar Porque el gozo Es un producto Del espíritu Usted puede sentirse triste Puede sentirse solo O sola Pero hay algo Que activa el gozo Que se llama espíritu Porque cuando usted Sienta O se encuentre En una esquina del ring O se encuentre En una situación Donde Será que siento gozo Será que me siento triste Que es lo que se activa En el creyente Se llama gozo ¿Por qué? Porque es el producto Que damos en el espíritu De Dios Pero como yo voy a sentir eso Si yo nunca oro Llegó el Pasó el mes Y no le espero Ni 20 minutos Estamos aquí Si porque el problema No está En que otro busque por mí Puede interceder Mi abuelo Mi tatarabuelo Mi papá Mi mamá Mi tío Todo el mundo Pero si yo no busco A Dios En vano sirve Vivo Por la oración De otro Pero no vivo Bajo la gracia Estamos aquí Ahora nótese Que más dice Paz Que es la paz La paz Esa se encuentra Internamente Por el espíritu Estamos aquí Porque el único Que da paz Es el Señor Por eso el dijo Mi paz Os doy Y mi paz Que os dejo Y yo no doy La paz Como el mundo La da Porque Porque Cristo No da paz Limitada Cristo da la paz Completa En medio De la tormenta En medio De la aflicción En medio De la angustia En medio De lo que sea Del dolor En medio De cualquier Circunstancia Que nos encontremos Siempre hay una paz Que gobierna Nuestra vida Siempre hay algo Que te recuerda Que arriba Hay un padre Que te ama Que está en el Trono Y que el ha puesto Sobre ti Su mirada Sus ojos Y todo Lo que el tiene Entonces mire Lo que produce El espíritu No solo produce Gozo Produce paz Y la paz Está ligada A la paciencia Como yo espero La paz está Que tú no haces Las cosas por ti Como Saúl Cuando dije yo El domingo Que Saúl se afligió Y dijo Todos se desertan Todos se van Todos se esconden Ahora Saúl dijo Tráiganme un becerro Y yo lo quemo aquí Lo mato Y se lo sacrifico A Dios No tenía paz En su corazón Porque él estaba Mirando la aflicción Estaba mirando La situación Que estaba ocurriendo A sus alrededores Pero que es lo que hace La paz La paz te hace Esperar En tiempos De los peores Angustias La paz Te hace Confiar Cuando tú Estás viendo Que estás perdiendo La batalla La paz Te hace creer Cuando tú Estás pensando Que Dios No lo va a hacer De nuevo La paz Lo que hace Es que produce En ti El estar Como la palmera En un solo lugar Echar raíces Diciendo Pronto Jehová Me bendecirá Aunque el diablo Diga lo contrario Yo sé Que hay paz En mi corazón Hay paz En mi vida Veamos Que el mundo Se cae Veamos Que la tierra Tiembla Veamos Que las finanzas Se van del mundo No vivimos Bajo ella Vivimos Bajo la paz De Cristo En nuestro corazón Entonces Nótese Que lo que dice Paciencia Y la paz Y la paciencia Están ligadas Porque la paciencia ¿Cuál es el peor problema Del ser humano? La falta de paciencia La falta de esperar En Dios Y la paciencia Se liga a la fe Yo espero Pacientemente Esperé ¿Qué? A Jehová Por eso David decía Este Había caído En el foso De la desesperación Pero dice Que pacientemente Esperó A Jehová David se encontraba En el pozo De la desesperación David se encontraba Viendo Que muchos le decían David ¿Por qué corres? ¿Dónde está tu Dios? David No que eres el rey de Israel No que tienes que estar En el palacio En la silla real Pero David se encontraba Huyendo Pero David Tuvo que tener paciencia ¿Por qué? Porque dice la Biblia Que Jehová no tarda ¿Alguien está aquí? Porque la Biblia Dice que Jehová no tarda Entonces hay cosas Que la Biblia me enseña Que no vienen Por el resultado De lo que yo trabaje Yo haga Si no es resultado De cuanto yo espero En Dios Nótese Las mayores oraciones Del creyente O del cristiano Se ligan a la paciencia En esperar en Dios Porque usted no pide Hoy y es un macro Y en tres minutos Se lo dio Dios No Hay cosas que la va a pedir Por doce años ¿Alguien está aquí? Pero esos doce años Usted está ligado A la promesa Y nadie se lo puede sacar Y nadie se lo puede sacar De ahí Y no le puede suceder nada Mientras esté ligado A la promesa De Dios ¿Pero qué dice? Venen y qué? Venen y dad ¿Qué más tenemos? Bon ¿Qué? Bondad ¿Y qué? Y fe Mire esto La bondad Mire El ser bondadoso ¿Cuántos saben Que Dios es bondadoso? Y la bondad No se liga A solo un sentimiento ¿Estamos aquí? La bondad No es Señor Por favor Bendice a mi hermano Que está necesitado Padre Prohébele Para la renta No Hay veces que Dios dice Mira deja de orar Hombre Tengo un poco de bondad Saca un poco de tu carterita Y bendícelo ¿Estamos aquí? Sí porque hay gente Que la bondad La ligan Pobrecito Hoy oramos Oramos hermanos Y hay gente Que se pasa orando Medio año Y al pobre Lo sacaron De la pobre Departamento Y usted sigue orando Oh Señor Bendícelo Señor Prohébele Padre África Padre Y el día que te llama Alguien de Honduras De Guatemala Pidiéndote una ofrendita Padre amado Vamos a orar Siervo Para que Dios lo bendiga Mire que terrible Bondada Que hoy se existe Hoy todo mundo Todo mundo Oran por lo que Sucede en Israel Pero si un día Te pidieran una ofrenda Para Israel No la damos Porque todo Lo ligamos A la oración Padre Socorre a tu pueblo Estamos aquí Entonces la bondad Va mucho más allá De una oración El cristiano El creyente En el mundo entero Ha aprendido A confundir la bondad Con un simple sentimiento Ay pobrecito Y ya estuvo Ya hicimos todo Ya recuperamos todo Con un pobrecito Entonces mire La bondad Está ligada A desbordarme Yo Para que otro Obtenga lo que necesita ¿Cuál es la bondad De Cristo en nosotros? Porque el demostró Toda su que? Su bondad ¿Cuál es toda su bondad? Dejó su trono Dejó su vida Le pegaron su latigazo Para que usted Dios ofrece ¿Sabe por qué somos sanos? Gracias a los latigazos De Cristo ¿Sabe por qué la maldición? Y yo por eso no creo En que la maldición dure Mire ¿Alguien puede estar maldecido? Si Pero alguien que no haya sido Limpiado por la sangre de Cristo Y el que fue limpiado Y fue maldecido Es porque se salió De la cobertura Y el propósito de Dios Pero alguien que está en Cristo No puede ser maldecido Diablo no lo puede tocar Ahora anótese Dice la Biblia Que el clavó O sea el llevó Nuestras maldiciones ¿Dónde? En la cruz del Calvario Entonces no camine Pensando que está maldecido Ahora ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre Habla con su boca Es lo que va a acontecer Me duele la cabeza Hoy hay gente Que tiene un dolor de cabeza Y el brujo Le está haciendo allá Echando humo Le pasa esto Y cuantas cosas Mira Cosas negativas ¿Por qué? Porque nosotros mismos Aprendemos a qué A generarlo ¿Estamos aquí? ¿Pero qué dice la fe? Mire esto La fe va mucho más allá También de una oración De Señor Ayúdanos Por eso Pablo Le dice a la iglesia Oh hombre Si tú dices Que tienes fe Demuéstramelo Con obras Porque la fe Sin obras ¿Qué es? Es muerta Señor creemos Que tú vas a hacer algo Si creemos Pero también Como dijimos Que Dios lo iba a hacer Nosotros somos El instrumento Ahora ¿Qué hacemos? Nos activamos en obra ¿Estamos aquí? O sea la fe No es simplemente Un sentimiento Ay es que yo creo Me siento aquí Que hoy me va a caer Ese mango de arriba No Usted tiene que subirse al palo Y bajarlo O mover el palo Porque hay gente Que la fe Yo vivo por fe A ver Y explíqueme ¿Qué es vivir sin fe? Oh yo no trabajo hermano Yo vivo por la fe No usted lo que es un anagán No es vivir No es vivir por fe Señor que me caiga El dinero del cielo ¿Cómo le va a caer el dinero? Explíqueme eso No La fe se activa Padre tenemos fe De que tú Vas a hacer algo En la casa ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer un mover Del espíritu Un rompimiento Los demonios salen Señor que vas a hacer Liberación, sanidad, milagro Ok está bien Muy bien Activamos la palabra Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Es movernos en ella ¿Cómo? No solo creerlo Sino también actuar Estamos aquí Entonces la fe va mucho más De un sentimiento De quererlo De apreciarlo De decirle Señor Dámelo No Yo se lo pido Pero yo me activo También en la fe Ni modo que yo le diga Al Señor Dame un trabajo Y nunca salgo a tocarle Una puerta Para que alguien me dé Un trabajo O Señor quiero servirte Quiero Dios me ha dicho Que voy a ser evangelista Voy a predicar Voy a enseñar Y esto Y a la hora que Dios Te pone a hacer algo Tú dices Ah es que no estoy listo Y entonces ¿Dónde está la fe? Entonces mire ¿Qué más dice? Man ¿Qué dice? Mansedumbre ¿Cuántos mansos hay aquí? Mire La mansedumbre Creo yo Que es el más difícil ¿Va? El más difícil Porque Como seres humanos Nosotros Cuando nos tocan el callo Es bien difícil callar Es bien difícil Como seres humanos El día que a nosotros Nos tocan el dolor Poder por lo menos Quedarnos callados Muy difícil Porque como seres humanos Siempre queremos tener ¿Qué? La razón Aunque esté lo equivocado Pero como yo quiero Tener la razón Voy a decir que estoy Bien Entonces mire lo que pasa La mansedumbre Es un producto O un fruto Del espíritu Como yo puedo Ser manso O como yo puedo Obtener la mansedumbre Yo no estoy diciendo Que no se enoje nunca Tarde o temprano Se va a enojar La mansedumbre Es aquel Que aprende A mancillar Su espíritu Dice la Biblia Que aquel Que aprende A mancillar Su espíritu Es más que aquel Que gobierna Una ciudad completa ¿Por qué razón? Porque el que sabe Mancillar su espíritu Puede tener una guerra Al tiempo Que tiene que ser Puede librarse De muchos procesos En la vida Personas que A causa de esa Falta de mansedumbre Viven en procesos Toda la vida No duermen bien Y si duermen Están brinque y brinque Peleando Hasta cuando está dormido Hasta cuando duermen Pelean Imagínese No hay paz En el corazón Entonces que dice Tem Planza Mira eso Templanza Tranquilito Pronto Dios se levantará Contra tales cosas Que dice No hay que No hay ley ¿Por qué no hay ley Contra estas cosas? Porque la ley El único Que no puede acusar Es el espíritu Estamos aquí El único Que la ley No puede acusar O darle órdenes Es al espíritu Y si nosotros Tenemos este fruto Del espíritu La ley No puede gobernarnos Porque mucha gente Muere espiritual Porque no ha aprendido A que el espíritu Le tome por completo Y no ha aprendido A que el espíritu Gobierne su vida Su intelecto Su mente Su corazón Sus emociones No ha aprendido A que el espíritu Sea el que dirija Guía su vida Nunca se ha detenido Para consultarle Al espíritu En cualquier decisión O cualquier cosa Que quieran hacer En la vida Se levantan Por la mañana Lo primero Es el cafecito El agua O la sodita Y lo último Si se acuerdan En el camino Se echan una oración De esos de pato ¿Alguien está aquí? Como cuando el pato Se baña Que el pato Se mete al agua Y se sacude Nunca toma un tiempo Para orar Otros dicen No es que no me dejan Los niños O no me dejan Julano Me engano Pues levántese De madrugada Que hay un silencio Usted va a aprender A escuchar A esos animalitos Que andan Toda la mañana Estamos aquí No hay pretexto Para poder crecer En el espíritu ¿Cuántos aquí Quieren crecer En el espíritu? Mire Crecer en el espíritu Equivale A que usted muere En la carne Y morir en la carne Morirá todos mis deseos Yo tengo deseos De dormir Pero hay cosas Que no me permiten dormir Porque tengo Un compromiso Para que mi carne Muere Y mi espíritu Crezca Entonces hay personas Que siempre tienen Un pretexto Y dicen No es que Yo escuché A unas personas Imagínense esto Y eran personas Que predican El evangelio Que andan predicando Y que Oran Por la gente Pero en una ocasión Me dice Mira Dios te entiende Y digo A ver ¿Cómo es eso? Dios te entiende Porque un día Andábamos predicando Y nos quedamos En el hotel Y llegamos Como eso De la una y media De la mañana Y yo siempre Me alarma Le he tenido Las cuatro De la mañana Entonces Y cuando me suena La alarma Yo me levanté A orar Y de repente Al siguiente día Me dice él Chacho usted está Equivocadísimo ¿Por qué? Porque Usted va con el cuerpo Cansado Usted va a ministrar Con el cuerpo Cansado Y le digo ¿Cómo? ¿Cómo? Explíqueme eso Porque esa revelación No me ha llegado todavía Y me dice No usted va Con el cuerpo Cansado Dígame ¿Qué va a dar? Y le dije yo Nos vemos Y vemos ¿Qué vamos a dar? Porque el cuerpo Puede cansarse Pero el espíritu Tiene que vivir ¿De qué me sirve Tener un cuerpo Avivado Si mi espíritu Va a estar apagado? Si yo no voy A aportar vida Si yo no voy A declarar vida En el Señor La vida no se declara Simplemente Sino que guiada Por el espíritu De Dios Entonces Nótese Hay esfuerzos En la vida Espiritual Del creyente Que van a provocar Un despertar En ti ¿Alguien está aquí? ¿Cuántos quieren crecer En el espíritu? Pruébese tres meses Solamente eso le digo Pruébese tres meses Y párese Como un hombre de Dios Una mujer de Dios Olvide todo lo que tiene A su alrededor Y tome a Dios Por tres meses Primero en la vida Tome al Señor Por tres meses Primero Y se dará cuenta De lo que va a acontecer En su vida Todo esto va a cambiar Todo esto Va a renovarse En el Señor ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia Buscar primeramente ¿Qué? El reino De Dios Y su justicia Esa palabra No fue escrita En vano Fue escrita Para que nosotros Aprendiéramos A buscar Al Señor Y terminamos diciendo Si vivimos Por el espíritu Andemos también ¿Qué? Por el espíritu Mire esto No nos hagamos Vanagloriosos ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria Es la alabanza En sí mismo Por lo que hicimos ¿Alguien está aquí? Ahora Cuando Dios Nos permite Hacer algo En él Yo aprendí Una cosa Desde un testimonio Yo estuve Un lunes Cenando Con un profeta Que yo lo respeto Mucho Porque ese De esos Profetas Que Cuidado Cuidado Y aparte De eso Tiene un don De discernimiento Y un don De ciencia Terrible Entonces Y me llama Un día Y quedamos Que íbamos A ir a comer Yo no lo conocía Simplemente Él anduvo Aquí en Washington Y yo Fui a A comer Con él Fue tan tremendo Que estábamos Comiendo Y Y yo tengo Mucho respeto A salir Con una persona Así Entonces Estábamos comiendo Y de repente Estábamos platicando Y me quedo viendo Y me dice Hay una dirección Que tú le estás pidiendo A Dios Me dijo Y es así Asá Y asá Y dice Dios No te conviene Y dije yo Como O sea yo sé Quien se lo reveló Pero son cosas Que a ti Te sorprenden En el Señor Entonces Dice que en una ocasión Él Él nunca Cobró por predicar Él nunca puso Una Una tarifa Por ir a predicar A una iglesia Y de la forma Que Dios lo usa Cualquier de esas iglesias Que es capaz de pagar Para que le lleven Una palabra Y lo hacen Entonces dice Que una vez Lo único que dijo Dios le dijo a él Yo no quiero que tú Cobres por predicar Yo te voy a sostener Y la palabra Yo te voy a sostener No quería decir Que las iglesias No le ofrendaran Alguien está aquí Sino que le podían Dar más ofrendas Sin que él pudiera Una ofrenda Por encima Entonces dice Que en una ocasión Él Lo único que dijo Del altar fue Si hay alguien Que deseaba Bendecir Este ministerio Hágalo con su corazón Y dice Que eso fue Lo único que dijo No pidió ofrenda No se recalcó nada Pero cuando él Llegó al hotel Y estaba durmiendo Dice que él Viró que de la pared Venía una araña Gigante Una araña grande Y dice que cuando Venía esa araña Dice que él Intentaba quitarse La araña Y venía encima De él Y dice que la araña Lo picó De esta parte De acá Y dice Y no me vas a creer Que ahorita mismo Que yo te estoy contando Esto Me duele la picada De esa araña Alguien está aquí No era una araña Común Era una araña En el espíritu Entonces Dice que su Apóstol Le llamó Y dice que su Apóstol Le dijo Pasó algo anoche ¿Verdad? Dice que le dijo Sí Me aconteció Este suceso Y le dijo Yo te dije Que nunca de tus labios Saliera Pedir una ofrenda Eso fue lo que Dios le encomendó A él Entonces Y él dice Mira Yo ni siquiera Pedí la ofrenda Yo dije Que si alguien Quería Bendecir este ministerio Que lo hiciera Entonces Dice que Ese aguijón Que Dios le puso Todo el tiempo Hay momentos Que cuando lo cuenta Él siente esa picada ¿Por qué? Porque a veces Nosotros queremos Tomar cosas alternativas Hacia Dios Y decirle Señor Yo lo voy a hacer Por mi fuerza Yo he escuchado gente Que te dice Si quieres que yo Esté en tu iglesia Son cuatro mil dólares Le digo yo Mira Pedíselos al diablo Tal vez te los da él Sí No es que nuestro ministerio Es reconocido a nivel mundial Y a mí que me interesa Que sea reconocido A nivel mundial Pero Pero si no es reconocido En el cielo Por eso que dice la Biblia No ser que Van a glorioso Una ocasión me llamó Una persona De un grupo Y me dice Nosotros Cuando cantamos Hacemos que la gloria Descienda Dije yo Va Que bonito Mire pastor Si usted nos invita Le garantizamos Gloria de Dios En su iglesia Y se quedará Dije yo Hoy es el día Que se quede La gloria de Dios Le garantizamos Que si usted Nos lleva La gloria de Dios Va a descender Sobre la iglesia Sobre la iglesia Le prometemos Y empezaron A prometerme Y suena el teléfono Y yo dije Ahora como hago Cambio el número O que hago Ese tipo de gente Hermano Ni se voltea a ver Si me entiende Lo que estoy Entendiendo Le van a gloria Lo que hacemos Lo que hacemos No es porque Nosotros Seamos tan buenos Es porque Dios es demasiado Bueno Es porque A él le place Derramar su presencia Su gloria Revestirnos No es porque Nosotros Seamos los provocadores En si de eso La van a gloria Te mata Te suicida La van a gloria Es producto De la carne Que yo canto Hermoso Soy el mejor De la orquesta Que yo predico lindo Y enseño bonito Quien es el que Enseña bonito Yo nunca puedo Enseñar bonito Si no es la revelación Del espíritu Entonces la van a gloria Lo que hace Primero Es que dice Que antes de la caída Que viene La altivez de espíritu Usted quiere ver a alguien Sepa De que si alguien va a caer Primero lo va a ver altivo Usted va a ver a alguien Que va a caer Lo primero es la altivez De que De espíritu La altivez de espíritu Van a gloria En si mismo Si yo me caigo Se caen todos Ni que Dios fuera Ni que fuera Arcángel O ángel Del cielo Que si cae Se cae todo mundo No Es Dios El que tiene El control De su pueblo Y de sus hijos Estamos aquí Ahora Dice Irritándonos Que dice Unos a que A otro Yo como trabajo En la cocina Parezco mucho De la irritación De los ojos Y hola hermano Que feo es eso Cuantos parecen aquí Yo parezco de eso Una vez fui a pasar consulta Y me dice el doctor Simple Deje ese trabajo Me dijo Porque es muy caliente Y el humo Y que no se que Y que no se cuando Le dije vaya pues Fueron hace como nueve años Que fue el doctor Que me ardían los ojos Y me pongo tomatito Aunque arde más Pero locura Esa es la Esa es la La irritación hermano Usted siente algo Caliente Horrible Constante 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 Y hay gente así hermano ¿Alguien está aquí? Entonces Nótese ¿Qué más dice? Irritándonos unos con otros Porque ¿Cuál es el propósito De la iglesia? El propósito de la iglesia Es ser de bendición Unos con otros Bendecirnos Aportarle A otro Dice Envidiándonos Unos a que La envidia Es el peor enemigo Del crecimiento De un ser humano Por la envidia Muchos No Sacaron lo mejor De ellos Sino que por envidiar Lo que otro tenía Decidieron arruinar Su propia vida Por la Envidia Termino con esto Debemos de Perseverar En sembrar La semilla correcta Sabiendo Que a su tiempo El Señor nos dará La recompensa De todo Lo que Sembramos en Dios Gálatas Capítulo 6 Verso 9 Dice No nos Cansemos pues De hacer que Bien Porque a su tiempo Que haremos Cegaremos Sino que Desmayamos Porque muchas personas No cegaron El bien que hicieron Porque desmayaron A medio camino Porque el evangelio No se trata Simplemente de hacer Dos, tres cosas buenas El evangelio Se trata de Perseverar La perseverancia Del creyente Es lo que provoca Que Dios Este con el creyente Por eso Dice la Biblia Tocada y se os abrirá Pedir y se os dará La Biblia Compara la oración Del creyente Dando una perseverancia A ella Como dice Una gota Que cae sobre la piedra Que es lo que hace La gota constante Sobre la piedra Abre un agujero Por eso dice Que en la constancia La que nos hace Perseverar La viuda Que llegó al juez Y le decía Dame Todo lo que yo tengo Hazme justicia Y dice que llegó Una vez Llegó otra vez Llegó otra vez Y llegó otra vez Y el juez dijo Por el amor a Diosito Ni a Dios temo Ni a hombres Siquiera Pero a esta viuda Le voy a hacer justicia Porque ya me tiene Hasta aquí Perseveró Y hay cosas Que nosotros Debemos de aprender A perseverarla A no solo pedirlas Hoy Sino ser constantes En ella Estamos aquí Ahora dice Así que Según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a quienes A los de que A los de la fe O sea A los hermanos En Cristo Jesús Si hay algo Que Dios Se lo va a ver Con buenos ojos Es que usted Le haga el bien A los que los rodean Dentro de la casa De Dios Estamos aquí Colosenses Capítulo 3 Verso 23 Dice la escritura Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para quienes Para los hombres Dice sabiendo Que del Señor Recibiré la recompensa De la herencia Porque a Cristo El Señor Servís Más el que hace justicia Recibirá La injusticia Dice Que hiciere Porque no hay Excepción de que De persona Muy niño de Dios Puede ser David Era el ungido De Jehová David Era el que caminaba Conforme al corazón De Dios Pero el día Que pecó Converseba Converseba Ese día Papito lo castigó Porque Dios No tiene excepción De que De personas Dios no tiene Excepción de personas Dios no tiene Preferidos Si Dios Tiene que Corregirnos O castigarnos Dios lo va a hacer En el tiempo De Dios Porque él no tiene Excepción de personas Dios no tiene Niñitos lindos En el cielo Dios no tiene Niñitos que ama Más y a otro ama Menos Por eso dice la Biblia Que Dios Hace salir el sol Para quienes Para justos E injustos Buenos y malos Porque Dios No tiene excepción De personas Dios no Dios no tiene Niñitos Sino que dice Que él es parejo Con todo Estamos aquí Último verso Y termino con esto Primera de Corintios 15 58 Primera de Corintios 15 58 Dice Así que hermanos Míos Amados Están firmes Y que Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor Que dice No es que Mire Sabes cuál es El mayor problema Del creyente Es que Cuando camina Y avanza Y a medio camino Siente que no tiene El resultado Que quiere tener Lo primero que hace Es que aborta Lo primero que hace Es decir Es que yo no estoy Viendo el fruto Dios me llamó A ser profeta Y estoy Y estoy cantando Dios me llamó A ser evangelista Y estoy limpiando La silla Dios me llamó A hacer esto Y lo otro Y estoy haciendo Lo contrario Pero que es lo que sucede Dice la Biblia Que 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 Dios dará La recompensa Que él no lo llame En vano Por eso dice Así que hermanos míos Amados Estar que Firme Y la firmeza Habla De que tenemos Que estar firmes En que constantemente En lo que estamos Haciendo en Dios Porque muchas veces No alcanzamos A las cúspides O no alcanzamos A cumplir El propósito De Dios Porque nos despiamos De ese propósito Porque antes Orábamos Y hoy ya no oramos Porque no oramos Porque pastor Dios nunca me contestó Porque no ayunamos Porque ayuné Y que pasó No lo vi Y dejamos De perseverar Trabajamos A la viña Del Señor Pero luego Aconteció algo Y nos detenimos Entonces que es lo que sucede Detenemos el propósito De Dios en nosotros ¿Por qué razón? Porque no perseveramos Porque Dios dice Que dice estar firme Constante La palabra constante Es esa gota Que le digo en la piedra Pa 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 Algún día Se va a quebrar la piedra De todo lo que hagamos Lo que hacemos en Dios Tiene un resultado Positivo Para nosotros Póngase sobre sus pies Entonces Nótese Todo lo que sembremos Todo lo que hoy Aprendamos a sembrar Será el producto De mañana Yo siempre odio A mis hijos Mañana ellos me van a odiar Hay padres Y madres Que No le perdonan Una al hijo Sino que Los castigan Más que Que a caballos O nunca O su O su castigo Es de reproches O es de maldecirlos O es de De decirles Cuántas cosas Gritos en su cara El día de mañana Recibiremos Esa recompensa Usted se pregunta Ay que hijo Más malo Esos viejitos Los llevaron al asilo No a saber Cómo eran A saber cómo Era ese viejito Cuando Cuando estaba joven Su hijo Yo pude ver Una Una historia De esa Yo pude ver La historia Que después Me la contaron Porque yo Fui uno De los que dije Que hijos Más malvados Y los llevaron Al asilo Cumplió a los Cien años Se murió Cien o ciento Un año Yo hablaba Con él Un americano Era un sheriff En su tiempo Pero era De esos mire Que dice Que los hijos Estuvieron que ir Para otro estado Y cuando El señor Estaba viejito Quien va a cuidar Al papá Y dijeron No Que Al asilo Lo echaron Al asilo Pero cuando Ya estaba Ya muriéndose El viejito Llegó una vez Y me dice Mira los ingratos De mis hijos Que pasó El papel De la casa Me la pusieron Ahí que se la firmara Para vender la casa Antes de morirse Y hermanos Lo que le estoy Diciendo Es real Y yo Yo bravo Yo dije Que hijo Más ingrato Y después me dijo La dueña El restaurante Mira si vos Lo hubieras Conocido Antes Si vos Lo hubieras Conocido Como era Con los hijos Entonces Todo lo que El hombre Sembrar Que pasará Eso mismo Cosechará Todo lo que Hoy Sembremos Sea en el Espíritu O sea En nuestra Vida social Familiar O como sea Lo vamos A cosechar Mañana Si en el Trabajo Sembramos Nosotros Puro rechazo No nos Pueden decir Nada Pedirnos Un favor Irresponsables Si nosotros Hay gente Hermanos Hasta creyentes Llaman En el mismo Día Solo porque No se les Antoja Ir a trabajar Llaman Con una Mentira De esa Grande Me contaba Un muchacho Es de Honduras Trabaja Conmigo Y dice Que Un señor Contrató Un muchacho Para que Le ayudara A cortar La milpa Y a limpiar Los potreros Pero cuando Lo contrata Dice que Él Llegaba La mañana Y hallaba El mengano Así Dice Dice que Le decía Y no Has cortado Despreocúpese Don Chepe Y que Le decía Y después Dice que Al mediodía El compadre Así Dice que Dice De veras No vas A seguir Trabajando Despreocúpese Don Chepe Y dice Que de repente En la tarde El hombre No le había avanzado Nada Ah pues Pasó la semana Y el hombre Le tenía que dar Doscientos pesos Y le dio Veinte pesos Y miró el cambio Y le dijo Don Chepe Usted me dijo Que me iba a dar Doscientos Y me dio Veinte Despreocúpese Todo lo que el hombre Sembrar Es su cosecha Y esa historia No fue creada Es una realidad Porque así Estamos con Dios A veces A ver cuando Mijo Tranquilo Señor Mañana Y a la hora Que queramos ver Resultado El Señor Nos va a decir No llegó Tu mañana Mijo Porque nunca Buscamos A Dios Primero Aquí nosotros Tenemos un manual De pies a cabeza Explicado Con puntos Y detalles De como nosotros Debemos de caminar Como debemos De pedir Y de como Debemos de hacer Todo Está aquí Ahora Si nosotros Desconocemos Este manual Al equivocarnos No es culpable Dios Al equivocarnos Somos culpables De no leer El manual Y gracias a Dios Que este manual No tiene letras pequeñas Que no se puedan leer Como hay contratos Que lee usted Y que tiene letras Pequeñas Y se no anda Abuso Ya perdió Pero aquí no Aquí todo está Explicado Todo está Para que entendamos Y para que Caminemos en ella Por eso dice Que debemos De caminar Que En la palabra De Dios Por eso le dijo Josué Medite en ella De día y de noche Porque le aconsejó Que meditara De día y de noche Porque aquí estaba La prohibición De adorar a Dios Es pagano Una y otra vez En la Torah Cinco libros De la ley Estaba escrito De este Mire desde que Usted se da cuenta Que dice que En Génesis Los hombres Empezaron a crear Sus imperios Y lo que hizo Jehová Destruirle los imperios Porque adoraron A los hombres Pero que es lo que Sucede Luego Jehová Les prohíbe En el éxodo Les dice Una cosa No adorarán Ninguna imagen Ningún Dios Pagano Y ellos seguían Haciéndolo Pero luego viene De autonomio Y Jehová Vuelve A recordarles Lo que en el éxodo Les había dicho Pero no se acaba Ahí Luego viene Dios Levítico Levítico Y les tira Leyes Y les tira De todo Para que el pueblo No cometiese ninguno De ellos Y el primero Que lo cometió Fue Sansón Porque no había aprendido A leer el manual Porque no había aprendido A poder poner La atención Al manual Que es la palabra De Dios Que nos revela Donde caminar Como caminar Que hacer Sabía usted Que la Biblia Dice que hacer Cuando estamos afligidos O sabía Que la Biblia Que dice Cuando un hermano Nos queda mal O cuando un familiar Nos queda mal Sabía que una vez Pedro preocupado Le dice Señor Si mi hermano Pecare contra mí Siete veces Lo tengo que perdonar Las siete veces Y el Señor Le dijo No Pedro Setenta veces siete Eso tenés que perdonarlo Pero el día Que Pedro Se enojó con Pablo El día que discutieron Con Pablo Eso que Jesús Le dijo Setenta veces siete En una ocasión Estaban discutiéndose Y Pedro Estaba sentado A la mesa Con los judíos Y los gentiles Y cuando miró Que venían los judíos Se levantó Porque la ley Les prohibía A ellos Sentarse con gentiles Y Pablo Se levanta Y lo exhorta Y le dice Pedro No que acabas De estar comiendo Con ellos A donde está El evangelio Entonces Pero luego Tuvieron que contentarse Bernabé Y Pablo Llegaron al punto De decir Los dos Bueno Yo me agarro A Tito Y tú Llévate a Lucas Y nos vamos Los dos Por los caminos Y se fueron Pero mientras Andaban ellos allá Y el otro allá Se rascaron la cabeza Y dijeron Como deseo Ver a Bernabé Para darle un abrazo Y para decirle Que lo amo Entonces La Biblia Tiene todo el manual La Biblia dice Bendice al que te maldice Porque cuando tú Bendices al que te maldice Pones asco De fuego Sobre que Sobre su cabeza Pero la Biblia Nos da el manual De como nosotros Caminar Que hacer Cuando me siento solo Que hacer Cuando llega La soledad O la aflicción Cuando llega Aquella aflicción De espíritu Sobre mí Y la Biblia dice Echar sobre él Todas que Vuestras ansiedades Que es lo primero Que yo debo de hacer En el manual Cuando yo me siento Ansioso Afligido Abatido Angustiado Desesperado Yo me tengo que tirar De rodillas Echarle todo eso A Dios Alguien está aquí Al primero Que tengo que yo Echarle todas mis ansiedades Mis aflicciones Mis angustias Es a Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo no veo Que Dios Este obrando en mí ¿Qué pasa? Si yo estoy viendo De que las cosas No me salen bien ¿Qué pasa? Si yo siento Que estoy perdido En el evangelio ¿Qué pasa? Si yo siento De que espiritualmente Estoy bajando Si yo siento Que no estoy dando frutos Como tenía que darlo En una ocasión El profeta Se para Y le dice ¿Qué le dijo? Deténganse En los caminos ¿Por qué los caminos? Porque el pueblo Había tomado Cada quien Su decisión De tomar un camino Por el cual Ellos decidían Pero nunca Le obedecieron Al espíritu En cual camino ir Y el profeta Le dijo Paraos sobre los caminos Y hagan una cosa Pregunten Por la senda antigua Porque Dios Nunca dejó Muchos caminos Jesús dijo Yo soy que El camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mi Dios nunca tuvo Más caminos Que solo uno Por eso el profeta Le dijo Paraos sobre esos caminos Y pregunten Donde está la senda antigua Y caminar sobre ella Porque dijo Pregunten Por la senda antigua Lo que estaba tratando De decir Que si te habías perdido Si habías bajado Si no estás dando El resultado Tenemos que regresar Donde comenzamos Al inicio Tenemos que volver Al inicio Tenemos que volver A los momentos Donde tú te apasionabas Por él Los momentos Que llorabas Ante su presencia Los momentos Cuando tú Ibas como un niño Ante su presencia Cuando te levantabas Y le decías Papi Aquí estoy Cuando llegabas a él Y no te costaba llorar Ante su presencia Cuando llegabas a él Y cuando tus rodillas Las ponías en el piso Tú empezabas a llorar A lágrimas Y a decirle Papito te amo Papito te adoro Te exalto Y empezabas a llorar No de dolor Sino que algo Te había cautivado El corazón Y empezabas a llorar Y a llorar Pero hay momentos Que te hincas Y pareciera ser Que es una piedra La que está hincada No siente nada Muertos espirituales Totalmente No sentimos La presencia De Dios Ni en casa De Dios Ni en nuestra casa Ni en ningún lado Porque decimos Señor ¿Qué has hecho? ¿Qué has ido? ¿Me has abandonado? No Es porque el camino Está equivocado Porque la puerta Está equivocada Porque lo más hermoso Que dice el libro De cantar De los cantares Dice la Biblia Que un día Se despertó Y no miró Que su amado Estaba al lado de él Y dice que Cuando dice Que su amado No estaba a su lado Se despertó Y salió Como una loca Dice a la calle Y preguntaba Y gritaba Y decía ¿Dónde está mi amado? Por favor Díganme ¿Dónde está mi amado? Porque yo me he despertado Y no ha estado a mi lado Díganme ¿Dónde apacienta Su rebaño Para yo descansar? Porque hay momentos Que necesitamos Detener todo Cuando usted sienta De que todo Se le está viniendo abajo Su vida espiritual Cuando usted sienta Que no haya salida Para su vida espiritual Y lo único Que está sintiendo Es un decaimiento espiritual Debemos de hacer Lo que hizo Esta mujer Buscar a su amado Llegar ante su presencia Chore las lágrimas Que tenga que derramar Ante él Porque cada lágrima Que derramamos Ante su presencia La Biblia dice Que los ángeles Vienen y las toman Y dice que las pone Debajo del altar Del Señor Si hay algo Que el Padre Se recuerda De nosotros Son las lágrimas Que derramamos No de tristeza Sino de alegría Hacia él Si hay algo Que Jehová Va a juzgar A todos los que Han hecho daño En el espíritu Son las lágrimas De los hijos de Dios Porque la Biblia Dice en el libro De Apocalipsis Que dice que él Juzgó Las lágrimas Primero las conjugó Pero luego juzgó Esas lágrimas ¿Por qué razón? Porque cada oración Que usted da a Dios Él la tiene guardada Debajo de su altar Si tú piensas Que Dios no te ha contestado Es porque Dios No se acuerde Dios la tiene ahí Y lo único Que Dios dice Persevera 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 Porque Dios No tarda En cumplir Su promesa Yo quiero Que usted Levante su mano Un momento Ahí donde está Yo quiero decirle Amada iglesia Que hay una siembra Que siempre De el producto Correcto Y cada vez Que usted Siembra El Espíritu Santo De Dios Cada tiempo Que usted Le siembra A Dios Él no tardará En recompensarle Yo quiero decirle Que cada sacrificio Que hace Para Dios Cada sacrificio Que hace Para la casa De Dios O para un hermano Todo lo que usted Ha hecho Para el Señor El Espíritu Santo Me dice Que te diga Que Él los recuerda Todos los días Lo único Que te dice El Espíritu De Dios Vuelve A mis caminos Vuelve a amarme Como me amabas Vuelve a sentir Ese celo Por mi presencia Como lo sentías Vuelve a apasionarte Por buscar mi rostro Dice el Espíritu De Dios Yo quiero que levante Su mano Yo siento Al Espíritu Santo De Dios Yo siento Al Espíritu Santo Que viene a recordarte Y a decirte Yo soy Tu primer amor Yo soy Tu amado Yo soy El primero En tus mañanas Y el último En tus noches Porque yo he guardado De ti Dice el Señor Porque yo he sido Tu sombra Dice el Espíritu De Dios Porque yo he sido Tu roca Dice el Señor Y aquí dice el Señor Mírate Hijo mío Mírate Dice el Señor A donde te tengo Mira mi sacrificio Dice el Señor Porque perla Porque perla preciosa Todo en totalidad Todo en totalidad Todo en totalidad Todo en totalidad Yo lo pongo Delante de ti Todo Señor Yo Mi corazón Mi mente Va mi iglesia Dios te da Una oportunidad Esta noche Que siembres hoy Que siembres Para el Espíritu Para el Espíritu Esta noche Y verás El resultado Mañana De eso Esa siembra Que hagas Para el Espíritu De Dios Dírselo a Él Yo sé que aquí hay gente Que necesita correr Este altar Esta noche Yo sé que aquí hay gente Que necesita correr Este altar Y yo voy a abrir El altar Para que usted Corra a este lugar Y que usted Venga a su amado Y lo busque Esta noche Y que usted Le diga a su amado Amado Aquí estoy Yo quiero los sedientos Dice el Espíritu De Dios Yo quiero los sedientos Que Que hoy le digan Señor Aquí estoy Yo no quiero retroceder Yo no quiero correr Para atrás Yo quiero avanzar Hacia el frente Yo quiero llegar Hacia el propósito Yo quiero ver Tu gloria Yo quiero descubrir Yo quiero descubrir Tus riquezas Yo quiero amarte Con todo mi ser Todo lo que tú Estás pidiendo Al Espíritu Santo Él está dispuesto Él está dispuesto A dártelo Pero él necesita Perseverancia Amada iglesia Él necesita Perseverancia En el Espíritu Vamos derrama Tus lágrimas Ante él Derrama Tus lágrimas Ante él Hoy esta noche Dile Señor Aquí estoy Señor aquí estoy Hoy lo único Que deseo Lo único Que quiero Es derramar Mi corazón Ante ti Oh Dios Es esta noche Derramar mi corazón Yo no sé Cuántos están Cansados De estar En el mismo Situ El mismo Lugar Lo que el Espíritu De Dios Te está diciendo Esta noche Yo estoy Dispuesto Yo estoy Dispuesto A cambiarlo Todo A darte vida A levantarte A restaurarte Yo estoy Dispuesto Dice el Espíritu De Dios Vamos a dírselo Espíritu Si solo tú Tienes Palabras De vida A quien iré Dile Espíritu Santo Lo único Que deseo Lo único Que deseo Es poder Espíritu Santo Dile aquí estoy Quiero buscar Tu rostro Yo siento El Espíritu De Dios Hay un Espíritu Consolador Esta noche Hay un Espíritu Que viene A recordarte Que Él Es tu prioridad Hay un Espíritu Que quiere Recordarte Que Él Hasta aquí Ha estado Contigo Que lo único Que Él Quiere Es tu tiempo Me puede Prender Este micrófono Amadito Creo que Es el de aquí Que lo único Que Él Quiere Es tu tiempo Dios Está dispuesto A hacerlo Dios Está dispuesto A cambiarlo Todo Él está Dispuesto Él está Dispuesto Con todo Su corazón A renovar Las fuerzas A que avances En el ministerio Que Él ha puesto En tus manos A que perseveres En el llamado Que Dios Ha hecho En tu vida A que pregones A tiempo Y fuera de tiempo Su palabra Su mensaje Pero yo quiero Que usted Hay gente Que todavía Necesita correr Este altar Amada iglesia Esta noche Es un llamado Del Espíritu De Dios Del Espíritu De Dios Que todo Lo que esta noche Siembres En este altar Vive Jehová Que lo va a saber Que todo Lo que esta noche Siembres En este altar Dice el Espíritu De Dios Verás y comerás De su fruto Porque el Espíritu De Dios Está dispuesto A que comas Del fruto De esta noche A que renueves Tu fuerza A que renueves Tu espíritu A levantar Aquel que necesita Fuerza nueva Vamos De bordo Ante tu ansiedad De bordo Ante tu aflicción De bordo Tu prepotencia De bordo De bordo Ante el todo Y del Espíritu Santo de Dios Yo quiero sembrar Esta noche En el Espíritu Porque yo quiero Ver los frutos Del Espíritu En mi vida Que toda aflicción Se vaya Que toda falta De paz Se vaya Que toda ira Se vaya Que todo lo contrario El Espíritu Se vaya Yo quiero ver Los frutos Del Espíritu Yo quiero estar En el reino De los cielos Yo quiero estar allá Que cuando esa Trompeta suene Yo quiero ser El primero Que salga volando Por esas nubes Que cuando esa Trompeta suene Yo quiero estar A tu lado Que no hay Nada que impida Que yo me quede En esta tierra Que no hay Nada aquí Que me reclame En esta tierra Sino que tu trompeta Me reclame En el reino De los cielos Que cuando tu trompeta Suene El diablo No tenga que decir Que la ira Es la propiedad Mía Porque dice el Señor Pronto verás Dice el Señor Pronto verás Mi recompensa De todos los que Has sembrado Para mi obra De todos los que Has sembrado Para los hijos míos De todos los que Has sembrado Para mi reino Dice el Señor Pronto verás Mi recompensa Dice el Espíritu De Dios Porque yo no tardo Dice el Señor Porque yo no tardo Dice el Espíritu De Dios Oh Que lo que Estás viendo Imposible Vamos esta noche Que empieces A sembrar en fe Y a decirle Señor Yo creo En el poder Sobrenatural Que lo que Es imposible Para mi Sé que es posible Para ti Dile al Señor Que lo que Es imposible Para mi Sé que es posible Para ti Señor Espíritu Santo De Dios Que tu gracia Dios Sea eterno Dios Manifestándose En su vida Padre amado Y que amado Que tu Espíritu Santo Papá Dios Sea trayendo Convicción Que toda Inseguridad Padre amado Que toda Inseguridad Oh Rey De Gloria No tenga Cabida En su vida Oh Señor Yo activo La fe Oh Dios Yo activo Esa fe En su vida Papá En el nombre Poderoso De Jesús ¿A quién iré? Si sólo tú Tienes Palabras De vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú Tienes Palabras Vamos a dírselo ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú Tienes Palabras De vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Vamos como Ana Esta noche Deborda tu corazón Como aquella mujer Esta noche Tal vez el hombre No te entienda Que tu corazón Lo pueda Debordar Esta noche Pero como Ana Deborda tu corazón Ante él Y dile Señor Yo quiero Salir de este lugar Tal y cual Tú deseas Que yo salga De este lugar Que tu gloria Y tu presencia Dios de la gloria Sea eterno Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Vamos a dírselo a él Eleva tu mano al cielo Abre tus labios Y dile Señor Aquí estoy Lo único que quiero Es deportar mi corazón Ante tu presencia Hoy quiero sembrar Dios mío En el Espíritu Hoy quiero sembrar Dios mío En tu altar Hoy quiero Padre amado Sembrar Oh Dios mío Esa palabra de fe Quiero sembrar Ese fruto del Espíritu Hoy esta noche Quiero sembrar Ese fruto del Espíritu Señor Para que el fruto Oh Dios mío De ese Espíritu Este sobre mi vida Para que camine Sobre él Para que avance Con él Para que él Sea mi mejor motor Mi mejor compañero Mi mejor aliado Mi mejor amigo Para que el fruto Del Espíritu Avive ese don Dentro de mí Para que nunca Se apague Esa llama Dios mío Que permanezca Siempre encendido Y ardiendo En el poder Del Espíritu Que nunca se acabe La fe Que nunca se acabe La esperanza Que nunca se acabe Dios mío La confianza Dios de la gloria Que hay en ti Que has puesto Sobre mi vida Que nunca se acabe Oh Dios mío El fluir De tu Espíritu El fluir De tu presencia El fluir De tu gracia Que nunca se agote Padre amado La gracia Y favor Dios Que tu has puesto Sobre nosotros Que tu gloria Se establezca Siempre En nuestra vida Padre amado Y que tu Espíritu Sea El mayor motor Dios mío De nuestra vida Y el resultado De todo el amor Y la gracia Que fue derramada En nosotros El resultado De esa gracia Dios mío Es simplemente Esta noche Decirte Que estamos aquí Delante de ti Que lo único Que deseamos Es poder sembrar En el Espíritu Dios mío Esa adoración Dios mío Hacia ti Es poder sembrar Esa adoración Ante tu presencia Y poder decirte Que te amamos Con todo el ser Con todo el alma Que eres lo único Que amamos Y deseamos En esta tierra Lo único que podemos Hacer esta noche Dios de la gloria Es poder decirte Que tú eres Nuestro socorro Nuestro auxilio Que eres nuestra roca Nuestro escudo Que eres nuestro galardón Bendito Dios Que eres nuestro refugio Oh Espíritu Santo Que eres nuestro baluarte Que eres nuestra bandera Padre amado Que hoy esta noche Alzamos en la fe Que es esa bandera Que hoy alzamos En la fe Oh Dios La bandera del Espíritu Diciendo Padre Que tú eres el Dios nuestro Que eres el amparo Que eres el Dios Que aclara nuestros pensamientos Y nuestra mente Que eres el Dios Que aclara nuestras inquietudes Y preguntas Que tú eres el Dios Padre amado Que contesta Nuestras peticiones En el nombre poderoso En el nombre poderoso Del eterno Que el Espíritu Santo De Dios Sea siempre manifestando Su gracia en nosotros Y que el poder Sea manifestado Dios mío De una manera Sobrenatural y poderosa En nosotros Padre ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú tienes Palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si sólo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si sólo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? En el nombre poderoso de Jesús Esta noche Padre Yo oro por tus hijos Oro por tu rebaño Oro por tu casa Por tu iglesia Oro Señor Por cada hijo suyo Que usted compró A precio de sangre esta noche Oro por cada ministerio Oro por cada llamado Oro por cada hijo Que tiene un llamado en ti Señor Señor Que no haya Ni principado Ni potestad Ni diablo Que pueda detener E impedir ese llamado Fluir Dios mío En el nombre poderoso Del eterno Sobre sus hijos Esta noche Dios mío Yo te clamo Y te pido Que derrames Desgracia Y favor Sobre ellos Que el poder Del Espíritu Direccione Sus corazones Y sus pensamientos Su mente Su fluir En el Espíritu Que el Espíritu Aclare Oh Dios Cada mente Cada mente Confundida Y con preguntas Que haya Dios mío Haga una paz En los corazones Que haya seguridad Certeza Que haya fe Y que sobre todo Tu gracia Sea derramado Y que la paz Sea sobre cada corazón Levanten Levanten su mano derecha Quiere traer mentira En sus corazones O quiere engañar Su vida Señor Que Dios Lo reprende En esta noche Que haya convicción Que levantes Esos hombres De oración Esas mujeres De oración Yo siento En mi espíritu Oigan lo que le voy a decir Esta noche Siento en mi espíritu Fuerte A gritos El espíritu Diciendo Necesito Esos hombres Y mujeres De guerra Necesito A esos hombres Y mujeres De oración Yo escucho A gritos El espíritu Diciendo Necesito A mi iglesia En búsqueda Necesito A mi iglesia En convicción Necesito A mi iglesia Desesperada Por mi amor Necesito Dice el espíritu De Dios Mi iglesia La iglesia Que me ama La iglesia Que me busca La iglesia Que me espera Dice el espíritu De Dios Necesito La iglesia Que me espera La iglesia Que me desea Necesito La iglesia Que me desea Con todo su corazón La iglesia Que se desespera Por mi La iglesia Que avanza La iglesia Que crece Necesito La iglesia Que busca Necesito La iglesia Que provoque Los ángeles Hay iglesia Iglesia Dice el Señor Si supieras Todos los bachados De ángeles Que tengo Listos Para derramar Mi gloria Y mi poder Y mi bendición Pero necesito Mi iglesia Que provoque Dice el Señor Necesito Mi iglesia Que busque Necesito Mi iglesia Que se desespere Necesito Mi iglesia Mi iglesia Que corra Que corra Que corra A mi presencia Dice el Señor En el nombre Poderoso De Jesús Necesito Mi iglesia Dice el Espíritu De Dios Mi iglesia Que no la detiene Que no la detiene Nada Mi iglesia Que no hay Indiferencias Necesito Mi iglesia Que se ama Dice el Señor Necesito Mi iglesia Que se aman Mutuamente Necesito Mi iglesia Dice el Señor Que se defiendan Para nada Jehová El Señor Sin que revele Sus secretos A mis siervos Los profetas Hay cosas Que acontecerán Que muchos Que muchos No las entenderán Muchos se cansarán A mitad del camino Muchos se desesperarán Pero dice el Señor Yo quiero a mi iglesia De pie Quiero a mi iglesia Con las lámparas Encendidas Dice el Señor Porque el Esposo Pronto viene Dice el Espíritu De Dios Yo he puesto Una lámpara En tus manos Pero el aceite Se la pones tú Dice el Espíritu De Dios Que esa lámpara No se apague Dice el Señor Porque yo vengo Por la iglesia Que espera Yo vengo Por la iglesia Que pacientemente Está esperando Pero que esa lámpara No la deja apagar Que el aceite Fresco De la munción Lo busque Que siempre Ese aceite Esté fluyendo Sobre esa lámpara Dice el Espíritu De Dios Porque yo soy Jehová Tu Dios Soy tu Señor Yo soy el que Te tomo De tu mano derecha Yo soy El Dios Que traigo el bien Sobre tu cabeza Dice el Señor Pero yo quiero A mi iglesia Dice el Espíritu De Dios Parado Sobre el camino Necesito Mi iglesia Dice el Señor Que sea la autoridad Sobre esta tierra Y caeme Yo se ve Irá Yo se ve Aquí O rebe Yo se ve Que en dar O may O se amar Irá Era Quima Yo se ve Y camando Rebe Y somará Mira Quindar O may So Aroma Yo se me Quindará Va mi iglesia Hay un aroma En el Espíritu Que se va a desatar Esta noche Hay un aroma En el Espíritu Que se va a desatar Esta noche El cielo Está atento Al aroma Que hoy Esta noche Se dará Ese cielo Maravilloso El Espíritu De Dios Va a firmar Esta noche Corazones Porque hay algo Del Espíritu Que te dice Yo soy Jehová Tu Dios Yo soy Jehová Tu Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Dele palmas Al Señor Esta noche Yo soy Jehová Yo soy Jehová El Espíritu Es Jehová El Espíritu Gracias por ver el video